Música Muerte, obra de teatro escrita y dirigida por la dramaturga María Moret, la cual se presentará este martes 11 de noviembre a las 7 de la noche en el Teatro Macedonia Alcalá con una única función. Es un espectáculo con música, con poesía y de lo que nos habla es de esta frontera entre la vida y la muerte y hay unos personajes principales que son unos migrantes a los Estados Unidos, también habla sobre esta situación real que tenemos de cruzar hacia las fronteras y también el cruce entre la vida y la muerte y de nuestra cultura, cómo manejamos, cómo enfrentamos la muerte. La obra nació hace 10 años por inquietud de la autora de dar a conocer la realidad de los migrantes de la frontera de México con Estados Unidos, la visión de la muerte y la fusión de la poesía de Jaime Sabines, textos de Juan Rulfo y el uso de canciones mexicanas y latinoamericanas. Todo este conjunto hacen que la obra sea una forma de ver la transición entre la vida y la muerte. Se ha presentado en diferentes festivales, como el Festival Cervantino, el Festival de Zacatecas, el Fringe Festival de Nueva York ganó el Premio de Excelencias, fuimos la primera compañía mexicana a ganarse el premio con esta obra y bueno, se ha presentado en teatros, en espacios alternativos. El primero y dos de noviembre de este año nos presentamos en el Panteón, en el Panteón General. Curvo se llama MX Teatro, vamos a estar en el Macedonio Alcalá este martes 11 a las 7 de la noche, pero lleguen antes porque es entrada libre, no tienen que pagar nada, función gratuita para todas las personas aquí en Oaxaca.